Los Rellinos de Oaxaca Hay para mis primos, Francisco Reyes Y para toda la familia Reyes Hasta Cruz Bandango Guerrero Y ya la bolita Uy, uy, uy la bolita Hay para el amigo Versión Musical En San Juan Piña En Sopa Yete Uy, uy Uy, uy, uy Y sabor, 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 sabor Música Música Música